chicos como están bienvenidos una vez más al canal que pone inteligente estamos a dividir si en target miles de tiempo de adivinar vinimos chicos a target para aprovechar unos precios que están increíbles y que van a ser solamente por tiempo limitado ok así que van a tener para algunos precios muy poquito tiempo así que van a querer aprovechar van a terminar el martes 12 de octubre así que tienen muy muy poquito tiempo hay algunos que si están toda la semana pero los más buenos son solamente hasta el martes digamos que es como que una probadita de lo que podrían estar aprovechando para el black friday especialmente en electrodomésticos también tenemos muy buenas ofertas en juguetes y les voy a ir mostrando por ejemplo por aquí que de hecho tienen hasta la fecha con un la fecha de que se termina el 10 12 ok por ejemplo aquí hay cafeteras éstas estaban en un en 179 con 99 ahorita están por 129 están ahorrando hasta 50 dólares que sería por ejemplo esa del quiero ni sé si así se pronuncia y acá está otra del ninja esto tiene 20 dólares de descuento hay muchos productos marcados en la tienda les digo hay otros en los que también están ahorrando y eso sí están toda la semana por ejemplo esta ninja coffee maker que sería este de aquí está ahorita en especial en 179 pero éste si va a durar toda la semana perdón está en especial en 119 costaba 149 ok así que va a haber productos que si van a estar toda la semana y productos que solamente hasta el martes otra cosa si no quieren aprovechar esto también les sirve para ir comparando precios nada más no dejan pasar tantos tantos precios chicos porque pues ya saben las cosas que están bien a veces vuelan y pues cuando se nos pasa un precio bueno pues ni modo de regresar el tiempo pero hay muchísimas muchísimas cosas vean aquí está este otro tiene también 50 dólares de descuento y vean este aparte de que tiene los 50 dólares de descuento te dan una gift card de 40 dólares déjenme ver que estoy viendo que es el mismo si es el mismo dice indoor creo si todo es lo mismo entonces está estás ahorrando ahorita 50 en precio especial y aparte está dando una gift card de 40 dólares entonces estaría quedando por dos dólares no dos ay diosito que bueno fuera por 209 y 9 centavos como si nos estuviéramos ahorrando 90 dólares en este que es un indoor creo adiós vean por ejemplo está en esta esta si va a tener el mismo precio hasta el 16 ahí tienen las dos etiquetas juntas una que se termina el 12 y otra que sigue hasta el 16 así que está probablemente si la van a poder estar aprovechando toda la semana vence una vuelta por su tienda de target o busquen en target en línea si ustedes les gusta más encargar en línea también en línea hay muy buenas ofertas ok bien chicas yo lo que me ando buscando es un extractor de jugos ya sea como este de aquí como este de acá para que si ustedes lo ven en especial me avisen ok porque aquí yo venía con todas mis esperanzas de ver si estaba ese en oferta pero no en ese no está vamos a seguir viendo por aquí las etiquetitas de productos que terminen el día 12 ay 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 ando chocando acá con todo soy mala conductora vean estas mini quiero estas chiquitas están ahorita por 69 99 ahorrándonos 20 dólares y están los diferentes colores que bonita que bonita que emocionada yo con esas tan chiquitas como que prácticas una cocina chiquita un quiero coffee chiquito dice que hay mini que bonito ustedes lo habían visto así se ven en en tamaño real ahí le cabe hasta 12 onzas de agua o sea que es como que el que vas a tomarte y ya nada más ahí está súper bien cabe donde sea la perfecta cantidad de café tienes que agregar agua cada vez es la cosa pero pero está muy bien y cuesta la cantidad de 69 ahorita costaba 89 99 cuánto cuesta el grande porque pues si conviene más el grande pues mejor el grande verdad en 129 el grande a no pero son estos de acá de abajo este es el que tiene vendría siendo más o menos como aquel que obviamente no porque éste tiene esta cosa adicional bueno al final de cuentas no es lo mismo pero acá hay otros aunque este sería el regular digamos que si tiene para el agua y todo allá y éste está el 129 esto si serían como que la otra versión estos no están en oferta o si ya me quedé confundida creo que si aquellos son los displays y estos o no este es el mismo este también dice mini ok pensé que era el mismo chicas ya las iba a confundir si está igual no está igual nada que ver pero si están en especial pero van a estar estos y hasta el 16 ok este si está toda la semana en 89 99 y su precio era de 119 estamos ahorrando 30 dólares entonces puede ser que estos para black friday estén mejor así que vayan recordando precios vean por ejemplo esta aspiradora el shark estas chicas están ahorrando 80 dólares ahorita si yo no está súper bueno el precio para este hay varias aspiradoras marcadas pero no hay en la tienda está también está ahí está nomás son 20 de descuento está mucho mejor la que te estás ahorrando 80 pero dónde está no hay más hay más marcadas pero no hay aquí en la tienda es lo malo ni cómo mostrárselas pero les digo busquen también en línea porque en línea también hay productos marcados con fechas nada más hasta el martes ok que también en línea van a estar solamente hasta el día martes así que si quieren aprovechar vean esta cosita para hacer palomitas aquí tiene el mismo precio que aquí y ya se supone que está en descuento es así aunque está más caro aquí está más barata pero dice que el precio regular a 39 99 será que nos mienten pero esto es toda la semana que bueno vámonos de aquí a ver un poquito de los juguetes que les digo que también van a estar ok también iba a darle una pasadita a las licuadoras y bien aquí están algunas de las etiquetas que tienen el cuadrito este de que termina el 12 pero no hay será de estas robóticas en estas están ahorrando 155 pero no hay o sea esta de aquí está que nada más la ponencia solita limpia bien aquí está nada más esta que sería del núcle bullet tiene el de este de la licuadora y el bullet este estamos nada más ahorrando unos 25 dólares estaba en 149 ahorita en 124 como ven acá está la del ninja y éstas y estás ahorrando 50 dólares está aquí pero es el ninja system que trae el vaso de la licuadora este otro chiquito que es para procesar y también el mini que sería como el bullet está ahorita por 149 precio regular de 199 como ven las han obtenido más baratas también déjenme saber déjenme saber por favor para yo también darme una idea y déjenme en los comentarios también saber qué productos les interesaría estar viendo durante black friday muchas veces bueno durante esta temporada que nos ponen ofertas que ya se acerca o por navidad que ponen especiales o por el black friday ok déjenme saber para yo ir buscando y comparando precios y así dejarles saber el año pasado era más como que computadoras y todo eso que estaba necesitando la mayoría del tiempo era computadoras licuadoras y déjenme saber si este año es lo mismo que quieren que busque obtienen opciones diferentes otra cosa que también pueden aprovechar si están en en preparaciones o aprovechando regalitos y todo los juguetes chicas tenemos una oferta en la aplicación en el target circle que dice que si gastamos 50 nos van a estar descontando 10 dólares o si gastamos 100 nos van a estar descontando 25 dólares esto se me hace súper bueno porque me gusta más cuando nos descuentan que cuando nos dan el gift card así que si quieren aprovechar es momento ok aparte que también tienen muchos juguetes en promoción los estos algunos se terminan el 12 que creo que es el día martes va a haber muchas ofertas que se terminan el día martes y algunas pues siguen hasta el 11 20 así que vean si ahorita quieren aprovechar precios especial y aparte del gasto 50 ahora 10 o gasto 100 ahora 25 es un muy buen momento para estar aprovechando y que le vayan echando ojito a las cosas aquí en la tienda vean por ejemplo estos estarán en 13.99 nada más hasta el martes también estos de acá solamente hasta el martes ando tratando de enseñarles como que un poquito de lo que hay en los pasillos o que también para que no se nos haga tan largo ahí está este otro me queda estoy completando los pasos del día aquí ando yendo por todos los pasillos para ver que encuentro con estas etiquetas este por ejemplo si tiene una oro de 7.50 y aparte ese que estaría en el target cerco y si tienen duda de que esos productos vayan está traten de escanearlos al escanearlos les debería de salir si están o no con el descuento también que tenemos en el target cerco vamos a ver los legos creo que este sí es el pasillo de legos aunque sí aquí hay algunos en especial pero la mayoría se ve que están hasta el 16 de octubre así que tienen toda la semana este se me hace buen ahorro de 10 dólares ya en legos adicional si gastamos más dinero pues más ahorro miren también aquí en el pasillo del él también hay productos con descuento de 7 50 y está creo que es como está aquí también esto cerca precio regular de 24 99 17 49 y pueden ver que pues aquí arriba tiene este letrerito también y recuerden estos son hasta el martes ok acuérdense de revisar la fecha que tenemos de el especial este de 49 99 está a 34 99 y está muy bien también este de 99 dólares a 69 99 imagínense que ahora que quisieran comprar dos de estos compran los ojos de 69 99 yo sé que son más de 100 dólares pero se estarían ahorrando lo que ya se están ahorrando aquí que serían 30 dólares de cada uno y más aparte 25 si gastan a 100 yo sé que estos juguetes a veces son como que de los más pedidos los del logo así que por eso también me vine a quererles mostrar en la mañanita que estaba revisando chicas en lo que había también buenos descuentos eran televisiones también recuerda me pidieron televisiones el vestido el año pasado y ahorita descuentos también en televisiones voy para allá para ver si es también aquí en la tienda o solamente en línea ok bueno chicos por lo menos en las tiendas en las que yo estoy no hay ninguna televisión que diga que el precio termina el día martes hay algunas que tienen precio de especial pero para toda la semana por ejemplo aquí están estas estos laptops son una hp laptop ahorita me va a fijar si es la que está arriba está en 359 el precio era de 469 son 110 dólares de ahorro pero éstas y están marcadas para toda la semana también éstas de acá están ahorrando 90 dólares y también están marcadas para toda la semana creo que la laptop sería está así que bueno les digo algunas de las cositas que yo estaba viendo aquí las vi en línea pero no creo que sean las mismas que es así eran solamente hasta el martes no me traje el otro teléfono para estar comparando precios pero vean por ejemplo estas teles aquí tiene más ahorro de 20 dólares 40 dólares hay en línea productos con hasta el 50 por ciento de descuento también hay como que electro productos electrónicos para el cabello como planchas enchinadores y todo eso así que si quieren darle también una pista a lo que es en línea traten de aprovechar o que acá me encontré una etiqueta que mis ojitos alcanzaron a ver que también termina el 12 los estos sistemas de sonido en 149 ahorita por 100 dólares y 9 centavos va a ser cuestión de que se den una vuelta a su tienda porque va a ver tiendas que probablemente tengan productos que yo no tengo que chicos ahora sí traté de darles una enseñarita creo que de todo no fui a donde está lo de los productos del cabello pero traten de darse una vuelta ya que puede ser que sus tiendas cargan productos que en esta tienda no ok como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo vean por ejemplo esta go pro es una camarita de estas chiquitas está que nos va a estar regresando una que es de 50 dólares cuando compran uno y termina el 12 también esta camarita en están los audífonos estos y aquí los bits en especial por 129 ahorran 70 dólares igual termina el martes también algunas de las bocinas están en especial en este está ahorrando 170 dólares guau este es un speaker que no creo que no estoy seguro estaba en el precio de 349 ahorita por 179 99 igual hasta el martes acá está en otro creo que son también audífonos este también igual el día 12 les digo tienen que ir a su tienda porque hay etiquetas de productos que no hay en la tienda entonces si tienen que revisar en sus tiendas para ver qué ondas también el videojuegos en especial bien ahorrándose 20 dólares casi como si estuviera a mitad de precio bien ahí está está mejor ahorita que la venta que tienen para lo que resta del mes porque estaba en 29 99 en especial solamente ahorrando 10 y ahorita está ahorrando 20 acá están otros dice ahorra 50 dólares guau está 9 99 cuando estaba en 59 99 ahí está para todas las personas que necesitan comprar sus videojuegos para navidad para lo que necesiten ahí está y chicas ya de rapidito me pasé al cabello dije ya anda aquí de una vez vamos a revisar hay productos con él que aquí no hay que serían las planchas del cabello de estos no hay chicas pero una tiene 12 dólares de descuento es la infinity pro con air flat iron y estaba por 39 99 ahorita está en 27 99 también estaba otra que también era infiniti pro en 22 79 y de los que sí hay son estos de aquí vean la más económica es esta de 13 99 y esta es la que es como para hacerse rizos en el cabello las que me llaman la atención son estas estas de la marca chi que son planchas se supone que son súper buena calidad no sé no tengo una no la he probado están en 79 99 ahorita igual terminan hasta el martes ok también hay algunas secadoras así que si se quiere dar una vueltecita pues ya saben dónde buscar dónde ir echando el ojito para sus compras futuras ok se me olvidaba despedirme chicos como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye